No puedo ver que triste porque me mata Carita de vela, mi dulce amor Bebe el agua y llanto que te rama Que se llena y anuncia mi corazón Soy su pueblo invencible y tu enlisteces Quiero que la duda te haga llorar Hemos quedado años hasta la muerte Y si los muertos amaban Pues de muertos jamás somos más Y si los muertos primero les confesar El sol de mi cadáver me caeré No hay llanto que rote de tu tristeza Y que cuando se entere de tu querer Si un buen espinero yo te pude Que se llena y llora no es el amor Tanto largo llena y sentiendo Escribe con sangre y pesante del corazón Escribe con sangre y pesante del corazón Escribiré la historia de nuestro amor Junto de las maneras de sentimientos A describiré con sangre, sangre del corazón Gracias, muchas felicidades a Ana y a Tomás Tomás y a Ana Muchas felicidades, quiero un saludo